¿Qué pasa hoy en el sur de California? Pues ya está todo listo para que el centro de Los Ángeles tenga una nueva iluminación. Hoy, a partir de las siete de la noche, se va a llevar a cabo una fiesta comunitaria en la calle 11 y Grand, con motivo de la instalación de miles de luces que cuelgan en árboles y también en las calles del vecindario de South Park. La iluminación va a abarcar 15 cuadras sobre las calles 11, Hill y Pico.